Estamos de vuelta con una noticia de último minuto, una nueva renuncia de un parlamentario electo al partido republicano que encabeza José Antonio Gass, ya había ocurrido con Johannes Kaiser y ahora Gonzalo de la Carrera también hace lo propio, ha subido este comunicado a su cuenta de Twitter, dice Hoy es momento de unirnos todos en la derecha, dejando de lado diferencias de identidad partidaria a cambio de un bien mayor que es actuar unidos, gracias, y sin exclusiones frente a la amenaza de la convención constituyente para procurar constructivamente un país mejor para todos, nadie sobre nuestro sector, por eso he decidido desde hoy actuar como parlamentario independiente porque así puedo ayudar mejor a la unidad, defender las ideas de libertad y representar con convicción a mis electores en consistencia con mi lema de campaña uniendo a la derecha Muy agradecido de republicanos y de José Antonio Gass, nunca los defraudaré en mis votaciones, viva Chile libre, dice Gonzalo de la Carrera que había sido protagonista de una larga serie de polémicas durante las últimas semanas, la última de ellas cuando difundió una foto falsa, una foto trucada de Gabriel Boric durante todavía la campaña presidencial en que aparecía Boric tomándose una selfie con un fondo de violencia, de destrucción inmediatamente tuvo que, bueno, en primer lugar quedó claro que era una foto falsa, luego dijo Gonzalo de la Carrera que daba lo mismo, que fuera verdadera o falsa porque lo que importaba era el fondo y después reveló que la foto se la habían pasado del comando presidencial de José Antonio Gass, lo cual también le significó duras críticas de parte del propio Gass, quien criticó de la carrera en el último debate presidencial También la carrera fue objeto de críticas internas cuando en la tarde de la elección fue el primero en reconocer que aparentemente José Antonio Gass había perdido la elección De hecho, en ese momento uno de los directivos, según recoge una crítica, una crónica de la tercera, se acerca a él usando un epíteto, que no voy a repetir, para pedirle que no hiciera más declaraciones Así que después de una serie de tensiones, finalmente el controvertido diputado electo Gonzalo de la Carrera renuncia al Partido Republicano y con esto ya ha perdido dos parlamentarios la bancada del Partido Republicano antes de que siquiera asuman sus cargos